Las intensas lluvias en los últimos días provocaron el colapso del sistema de alcantarillado sanitario en el norte de la ciudad, operado por Veolia, que sirve a Monteverdi y sectores aledaños. La empresa explicó que pese a la estación de bombeo que está trabajando ininterrumpidamente, no se ha podido contener los inconvenientes en la operación. Se han logrado evacuar más de 20 millones de litros de agua en los últimos cuatro días solo en este sector de la ciudad, pero las descargas de agua lluvia recibidas en la red han sido mucho mayor al caudal bombeado, situación que ha agravado con el desbordamiento del canal a la altura de ranchos del Inat. Desde Veolia han reiterado el llamado a los usuarios e independizar cuanto antes las conexiones de agua lluvia a la red de alcantarillado sanitario, ya que su evidente impacto negativo sobrecarga el sistema. Hicieron el mismo llamado a los residentes de los edificios y unidades residenciales en la zona norte de la ciudad a que desconecten los bombeos de infiltraciones feáticas y aguas lluvias del sistema de alcantarillado sanitario.